estas son las 30 cosas que no vistes y teorías del directo de alfa vale chicos pues como sabemos alfa esta noche hizo un directo muy extraño entonces en el vídeo de hoy les mostraré las 30 cosas que seguro no vistes vale vamos a comenzar con que en el minuto 7 30 se puede escuchar como alfa empieza a hacer un gruñido de los suyos y al final unas cadenas moverse esto claramente podría hacer referencia a las cadenas que encerraban a lourdes y a lully en esta habitación también en el minuto 0 30 se puede escuchar unos míticos chillidos de lourdes y a continuación un latigazo lo que nos confirmaría ya que alfa o alguien de dmd le está haciendo algo y se ha quedado atrapada en esa cárcel por así decirlo también en el minuto 110 se escuchó como los alfa soldados decían alfa repetidamente al igual que paso en la casa rosa en el minuto 155 se escucha como se cierran algunas puertas en el minuto 6 10 se escucha como si estuvieran arrastrando algo por la habitación la verdad muy extraño todo qué opinan en esta parte se escucha a un hombre gritando no no a como si estuviera pidiendo ayuda observen ustedes aquí se puede escuchar como alguien entra a la habitación tal vez era el doctor tal vez era solo un trabajo no se sabe dejen sus teorías por último vamos a analizar la escena en donde se muestra a alfa porque vemos que tiene su mítico látigo en la mano izquierda y en la derecha hay un momento en donde aprieta su mano aparte de que todo el rato está respirando muy fuerte como si estuviera frustrado también vamos a analizar el fondo porque como siempre cuando está la luz roja significa de que esta alfa y gracias a esta luz nos podemos fijar en más detalles como por ejemplo que encima de la silla hay un pentagrama de color rojo el cual seguramente separa rituales al igual que el texto que está a su derecha que al parecer en la parte de arriba pone infierno y en la parte de abajo algo que comienza con te no sé que sea más pero ahí lo dejo y por no decir de que abajo se ve unas líneas pintadas como las que hacen los prisioneros para contar cuántos días llevan ahí pone 19 días entonces seguramente allí esté encerrado alguien durante 19 días bueno antes de irme la palabra de hoy es coche y comenten todas sus teorías en los comentarios y esperemos que fede pueda solucionar sobre su hackeo ahora sí chao